Música Ese beso de tu boca que me sabe a fruta fresca Que se escapa de tus labios y se metió en mi cabeza Es el beso con que sueño cuando las penas me acechan Que me llevan al mismo cielo y a la tierra me regresa Hay que rezar, hay que rezar y aunque ya no tenga cura Y el recuerdo de sus besos me llega hasta la locura Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Que tu eres mi consentida, la niñita de mis ojos La que me endulza la vida, la que calma mis senos La que se pone más linda cuando la llevo a una fiesta Esa que siempre me gana, que no sabe de esa cuarta Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Y que digan en la radio Y que digan en la radio que yo te quiero de veras Que lo digan en los diarios y después de la novela Y en un letrero que diga que como tú no hay ninguna Que lo digan en la China, que lo digan en la luna Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo Si, 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 que este amor es tan profundo Que tu eres mi consentida y que lo sepa todo el mundo